Muy buenos días amigos, les saludo a su amigo Logan y bienvenidos a otro capítulo más de God of War Para la Playstation portátil, God of War Fantasma de Esparta Esta sería la parte 5 y nos habíamos quedado aquí Comencemos, ok, ok A ver, ¿qué tengo que hacer acá? Muy bien Vamos a escalar aquí Ok Este es el payasazo de ahí que le metió el lapo en el video anterior Ah, te caes de risa todavía, compadre Muy bien Colgar de un techo, a ver, usa para desplazar ¿Puedo romper eso? A ver Muy bien Y rompemos este de acá Está hermosísimo el juego, está hermosísimo Eh, arañitas, yo que soy un medio aracnofóbico, pero aún así me encantan las arañas O sea, me gustan, pero a la vez me dan miedo Es algo raro, ¿no? Es como el amor Te hace sufrir, pero no puedes vivir sin amor Típico, vamos por acá Eh, suéltame Toma Toma Corre, 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 corre No le puedo levelearlo, a ver, ¿dónde está mi...? Espadas de Atenea Ah, qué rico, estoy con mi refresco porque me estaba muriendo de sed Espadas de Atenea, nivel 2, daño aumentado, ciclón del caos, ciclón del caos, aire, venganza de Atenea Muy bien Puedo aumentar eso también, pero hay que juntar, hay que juntar los orbes Muy bien, sigamos Eh... Me salió para apretar el L1 A ver Ah, ya Ok, acá tengo que tener mucho cuidado No voy a caer Ok, a ver A la primera Tenía suerte, tenía suerte ¿Algo por acá? No, nada por aquí ¿Puedo romper esto? Claro, qué causa, los orbes, necesito orbes Pucha, está chévere Apoyen, apoyen los videos, dejen su like, dejen su comentario Si no estás suscrito, suscríbete Puedes seguirme en Twitter si te gustan los juegos retro Para que sepas cuando subo videos Puedes darle like a la página de Facebook también Para que estén ahí la gente Para que publiques fotos o algo También se pueden comunicar conmigo vía Twitter Los streamings son en Twitch TV Recuerden, pueden seguirme en Twitch Apoyen, apoyen Eh... Por acá concentración en equilibrio, ya Ah... Los payasasos Eh, corre, 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 corre Bien Ok, más por acá Vamos, vamos, vamos Típico que están hablando ahí, los payasasos No puedes hacer nada, están ahí Ya estoy grabando, ya Ahí hay que conversar a mi hermano con mi amigo Están hablando vía Whatsapp Están Whatsappeando ahí Ok, vamos por acá No por si escuchan voces, ¿no? Recuerden, también tengo familia, tengo amigos No vivo solo Vamos por acá Eh... Como diría, ¿no? Tengo vida, yo también tengo una vida Eh, corre Muy bien ¡Jua! Salta el capajarraco de miércoles Ven para acá Toma por tu carroña Eh, ¿será por acá? Muy bien Lo bueno es que como se ve bien Puedo distinguir los lugares En cambio con la EasyCab en la Play 2 Sufría mucho para pasar el juego Aparte por el delay y esas cosas A la hora de hacer los QuickTime Events Por eso necesito una mejor capturadora Uy, ¿qué pasó? ¿Qué son? Ay, mi... Mi Talking Tom Necesito una mejor capturadora para grabar en tiempo real O sea, grabar desde mi tele Y grabarlo acá en la computadora, ¿no? Eso es lo que yo necesitaría Si algunos quieren apoyarme Para comprar una mejor captura Ahora, ahí debajo del video está mi cuenta de Paypal Para que hagan sus donaciones Lo que gustan, ¿no? No es obligatorio El camino está bloqueado, dice Ok No puedo romper eso Muy bien, muy bien ¿No es por acá? ¿Podré usar esto? A ver No, por ahí no es Muy bien Vamos a grabar esto acá, por si acaso Ah, qué rico Me moría de sed Siempre bueno tener su refresco Para que la garganta no se te reseque Muy bien Vamos por acá ¿Qué habrá acá? Uy, uy, uy Ese payasazo me está asustando Necesito un engranaje para mover la puerta Ok, ok Lava, lava, lava la ropa Estos payasazos Uy, ¿Quién es este? Ah, ya, el del lapo, ¿no? El del puñetazo No quiero ver O sea, no es Kronos Se parece a Kronos, ¿no? Ahí está Kronos Ahí está Kronos No, no es Kronos ¿Cómo se llama? Atlas 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 ¿Tera? ¿Tera? Qué raro ¿Quién es Tera? A ver, ¿él es Tera? ¿Tera Bait? ¡Es otro titán! Oh, yo pensé que era... Nuestra especie lleva mucho tiempo esperando aquel cuyo destino era salvarnos Gaia profetizó la liberación Fantasma de Esparta No he venido para ayudaros a ti y a tu especie No seas tan ingenuo, Kratos Tu camino te ha guiado hasta mí Necesitas mi ayuda No necesito nada de ti, Tera Si no me liberas Entonces compartirás mi destino Morirás aquí, conmigo Libérame Libérame y mi poder será tuyo Sin él Ambos seguiremos siendo prisioneros de nuestros tormentos Ok, este es el titán Tera Al que ayudarlo este payasazo Ok, a ver, análogo, ayúdame Tengo la plaga de Tera El poder de Tera puede infundir fuego a las espadas de Atenea Para el emprendedor Bueno, eso como se usa? A ver Ok Necesitas... A ver, como esta use? ¿Pero cómo se usa esta vaina? Espérate ¡Oh! Obvio que piola Es con el R mira, con el R1 Ya que vacance Ya entendí, ya se como se usa el poder de acá ¡Ya corre que se derrumba! Terra Terra de vida, Terra Bight ¡Corre! 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 No me voy a agarrar de esta vaina como la otra vez Ok, ya se como se usa el poder de las... de Terra, ¿ya? De Terra Bight ¡Oh, su macho! ¡Tapiola esto! ¡Oh, lo mío! Se transformó como en un Colossus Ok, Plaga de Terra mantiene R para prender las espadas... Para prender la espada del medidor de fuego Y que se consumirá con el tiempo y se las hará... Dejarlo usar, ok Toma por tu carroña Armaduras, la armadura es invulnerable a los ataques normales Solo el fuego de la Plaga de Terra puede romperla Ok, ok, ok Ya lo sé, ay no, ay no Oh, le metió con el disco, qué atarrante Ven, payasazo, ven, ven Quiero que vengas, quiero que vengas Oh, su macho, eso sí me dolió Te levantaste, te levantaste, ese hombre, ese hombre Ok, compadre Oh, lo dejó manco, le cortó el brazo Lo cazo Vamos, vamos, vamos Ok, los ataques normales no le hacen nada a este payasazo Ven para acá, ven para acá Muy bien Toma Ok, compadre Quiero que vengas para acá Tú y yo nomás Ahí está Este es mío, dámelo Soy del callao Fuitepe, compadre Fuitepe, primo Engranaje automata El engranaje es el arma del automata También sirve de llave Muy bien Y esto lo usamos acá Ojo de Gorgona Consigue un ojo de Gorgona Consigue uno más para meter tu medidor de salud total Ok Espérate, hay algo acá Se creó para transportar agua de zonas bajas a altas Los Atlantes mejoraron esta tecnología creando tornillos con un mineral escaso, casi indestructible, capaz de resistir altas temperaturas Colocaron estos tornillos en lugares clave dentro del volcán para canalizar la presión con la esperanza de evitar una erupción que pudiera destruir Atlantis y marcar el final de su gran civilización Oh A ver cómo me gusta la vaina de acá ¿Tengo que romper esto? A ver A ver Ahí está Ok Ya, conmigo pero... Ok Tengo que liar todo Hay que tener cuidado con el fuego, eh Shushi, llamen a los bomberos Ok, ¿qué habrá por acá? Hay algo abajo también, espérate, ¿qué hay acá? Siempre es bueno ser fijón La curiosidad mató al gato, eh La curiosidad mató al gato, no, 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 acá ya no quiero ir Muy bien Me voy a... Eh, espérate A ver Ah, no puedo regresar, está todo de fuego Muy bien Cuál es una grabación, un rato más ya para desca... para grabar Y descansar Muy bien Uy, se rompió donde estaba... Ah, acá Donde podía grabar Plaga de Tera, ok La plaga de Tera se utilizará con esto A ver... Ooooooh Pucha que piola Ok, tengo esto Tengo esto Nada por aquí Y nada por acá Ok Eh... Yuhuuu Salta Uff, muy bien, Kratos Muy bien Ok Si quieren saber qué pasará Si me matará este jefe No se pierdan el siguiente capítulo Gracias por todo su apoyo Espero que se hayan divertido y han gustado Se despide, fue su amigo Logan Hasta luego